Yo voy a convertir a Coronas en el chungaimán, Bertoix. Bueno, ya. Espera, que voy. Un segundo, un segundo. Cuidado. ¡Qué maestría, qué maestría! Ya, ¿no? Venga, Coronas. Vamos a hacer magia. Venga, esto es magia. Magia. Venga, venga. A ver, voy a agachar que salga todo entero. Una, dos y... Una, dos y... Y ahora, de nuevo, tachán. ¡Tachán! ¡Aplausos! 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 Sí. Me estoy hundiendo. ¡Aplausos! ¡Gracias! Aplausos. Aplausos. ¡Gracias! ¡No! ¡Estúpida! Esto es para que metáis aquí las cosas Le pueden poner un cimbrel, por ejemplo Coge tú abajo, coge tú abajo Tira arriba, tira, vamos ahí, aguanta Está muerto, ¿sabes? Venga A ver dónde lo enterramos Tira para allá, tira para allá A ver un poquito más, hasta afuera Anda la mierda Yo no he pensado en nada Me vas a dar un pie ¡Scoo! 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 Bueno, a ver, uno de cabezas va Venga, uno de cabezas Venga, ya nos vamos cayendo Mira, mira, cogeos bien así el cuellecico Así, cerrádlo bien, cerrádlo bien Con las manos, tenéis manos Bajáis o qué? Venga, vamos para abajo